En una inversión de más de 80 millones de dólares y generar entre 700 y 900 empleos en la construcción y 500 plazas de forma permanente en la planta, la que se espera inicio a operaciones en el segundo semestre de 2022. La producción, vamos a tener una capacidad variable entre 2.300 y 2.800 toneladas por día. Eso es el equivalente entre 75.000 y 100.000 onzas de producción de oro por año. Sarria destacó que ya cuentan con el molino para la trituración del mineral, cuyo costo es de 8 millones de dólares. El rubro de minería y el oro en específico, en los últimos dos años ha estado como primer producto de exportación y obviamente este proyecto viene a sumarse a ese trabajo de Nicaragua en las exportaciones. Ya le mencionaba que nuestra participación va a significar un 30% de incremento en la producción, en la generación de divisas y por ende la exportación. Actualmente, esta empresa minera apoya en la formación de 112 técnicos en las diferentes áreas para garantizar la mano de obra especializada. Hablamos de bodega de inventario, hablamos de electromecánica, hablamos de electricidad industrial, hablamos de operador de máquinas Caterpillar. Ya tenemos los primeros 12 graduados de operadores de Caterpillar y este número va a ir en incremento porque el programa de formación está pensado para desarrollarse en cuatro años. Para la ejecución de este proyecto se han realizado siete estudios especializados, entre estos de factibilidad, hidrogeológicos, geotécnicos, reconfirmación de reservas, balance de agua, diseño de presa de cola y planta de proceso. Tania Sirias, TV Noticias.